¿Qué onda recita? Bienvenidos a otro episodio más, yo soy compito Carlos Esquivel y hoy nos encontramos aquí en Oklahoma City, nos encontramos en el tal Vaqueros por primera vez si pueden ver ahí tienen mi nombre, primera vez quedó mi nombre en un letrero así tan grande ok, pero antes de que comencemos les quiero dar un gran anuncio, un anuncio que yo estoy ansioso y feliz por darlo es porque si pueden ver hoy traigo algo diferente, si no lo han notado traigo una camisa que quizás no reconozcan oficialmente estoy a punto de anunciar mi marca para las camisas, para todos los que gustan los jaripeos, los bailes, para que lo vayan a comprar estoy así de anunciarlo, es la primera vez que anuncio por aquí por YouTube, así que estén al pendiente de dónde los anuncio y cómo y el sitio web para que los vayan a comprar, para todos los hombres que quieran este tipo de camisas también tenemos otro tipo de camisas de botones, mirgan se les enseño otra, acá viene mi hermano tenemos estilo polo y tenemos también estilo de botones, se lo pueden fajar como ustedes gusten una vueltita para que te vean pero de estas camisas para jaripeos, bailes, chingonas, muy cómodas y todo te sientes bien o no, están cómodas no están chingonas de veras, se siente bien, se siente bien cómoda pero tenemos mucho más, vamos a tener mucho más que vamos a poner en el sitio web para que lo vean así que estén al pendiente de eso, si quieren estar al pendiente de dónde las voy a poner porque tal no les anuncio oficialmente síganme en mi Instagram, ahí les voy a anunciar y ya saben que mis pantalones, las botas de nosotros y los cintos y la hebilla si quieren ese tipo de ropa lo pueden conseguir en Gomez Western Wear y esa tienda está en muchas partes, está en Oklahoma City en muchas partes de Texas, en Houston, Dallas, Fort Worth así que fíjense en Gomez Western Wear y también tienen un sitio web así que sin decir más, vamos a acompáñenos a ver cómo se comporta la gente de Oklahoma City y puro suave a ver pues raza, ya estamos dentro del Vaqueros y estoy aquí con unas bellas chicas que van a ser las primeras víctimas ellas van a escoger al muchacho que les guste o con quien quieran bailar ¿cómo se llaman? I'm Kate Teresa Lidia ¿solteras o con novio? ¿ah? ¿soltera o con novio? solteras solteras ¿son amigas, primas o qué rollo? primas, we live in the same town ¿en serio? oh, ¿de dónde vienen? Woodward oh, Woodward, Oklahoma bueno, saludos para toda la raza de allá hey, una vuelta para que los vean todos, a ver, mira ya las vieron, ya las vieron ya están con buenas de bailar hey, so, ¿qué piensan de los chicos de aquí? están guapos no hay mucho, no hay mucho que elegir, la verdad vamos a llevarlas con nadie para que bailen o qué? ya, vale, ya ¿quién quiere ir primero? ¿yo? ¿tú? ¿y ahorita es uno? ya 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 agarramos para allá ¿el de azul o otro? ya, el de azul oh, está ¿qué te dijo? dijo que no bueno, vamos a ya ves, hey es que no te casas, no tengas novio porque no eres escondido vente para acá vente para acá a ver ¿cómo andan, compadre? sí, bebe ¿haciendo qué? no, andamos bien ando buscando hombres solteros y que les gustan mujeres pues, mare pues, solteros estamos y también nos gustan las mujeres son los primeritos que no corren, eh esos, mero ¿cómo se llaman? marcos Gabriel ¿solteros o con novia? no, solteros dijo solteros ¿le traigo uno a usted para que baile? ah, sí ¿se anima? sí ¿alguien que le quiera mandar saludos? oh, a Miguel Tabachito, hasta Delicia Chihuahua ¿está allá en Chihuahua o qué? sí, allá está vamos a ir para ese compita a ver, hey ¿baila con ella o qué? ah, sí, está bien ¿cómo se presenta? ah, mucho gusto, Marco Moreno ¡Lidia! ah, bailamos ¿ya? a ver pues ahorita vengo por usted, ok nomás que ellas quieren otro y ahorita ya agarro con su caje ¿quivo? ¿lo puedo grabar? sí hola, ¿cómo están? ¿son pareja? sí sí, ando buscando solteros ¿el primero? es su hermano ¿qué pedo? o su hermano ¿cómo le gusta? ¿cómo le gustan a él? de chaparras de marrón ay, güey yo le traigo una altota buenota, güey, mire mire mire, mire, hey es que ando buscando alto con alta ok, no sé muy bien bailar sí sé, pero bueno, usted diga ¿quiere bailar con ella o se la llevo a alguien más? sí, nomás que no sé bailar no sé bailar muy bien pero sí como tú quieras como tú quieras ¿se queda sentado o baila con esto? ¿quiere bailar? ¿quiere bailar? a ver cómo vengan a Guanajuato pues ¿está bien? a ver para allá para allá hey ¿está nervioso tu hermano, güey? ¿qué pedo? ¿está nervioso tu hermano? sí, es que le enseñamos cómo bailar a otro tipo de brusca y esto es como algo nuevo por él vamos a ver cómo vengan a Guanajuato ¿sí viste cómo corren todos? sí, son chicas no, no 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 no yo quiero con alguien que le quede a ella vénganse vamos a ver si no corren lo puedo grabar seguro seguro, seguro se mira asustado ¿cómo se llama? Julio Julio mucho gusto ¿toltero o con novia? con novia con novia no me diga ¿por qué no se la trajo compa? no, no está aquí no está aquí ¿no es de Oklahoma ¿sí de ella? no ¿de dónde es? de San Luis de San Luis oh, está en México ¿y se la va a traer para acá o no? a lo mejor tal vez ¿dónde es la vida más bonita compa? ¿en los Estados Unidos o San Luis? ¿en San Luis? ¿en San Luis? ¿algo que le quiera decir a su morra? un saludo desde Oklahoma de cuarto de julio a Margarita yo sé que un chingo de mujeres van a preguntar ¿dónde me encuentro uno fiel? así como este compita ¿dónde están compa? desde aquí en Oklahoma desde aquí son infieles no se hagan nada más de que hagan saludos para mis fotos sí cuídense compa igualmente vas a bailar conmigo tú hey compas ando buscando uno que quiera bailar ¿quiere bailar? ¿como quiera? ¿sí? ahí es todo mira, ven mire, hey, pero voltee no tenga miedo un saludo ¿para dónde? a Guanajuato es de Guanajuato mire, te trago una hermosura para que baile ¿es soltero? sí ¿o con novia? descendiente de Guanajuato hey, ¿cuánto mide? como uno, 90 está alto, ¿verdad? hey compa, ¿yo estoy chaparro o no? ¿yo estoy chaparro? ¡ah, este es mentiroso! ¿yo estoy chaparro? no, mire te trago allá a ver si bailas con ella ¿te animo o qué? bueno, preséntese ¿baila o qué? ¿eh? ¿ya oíla bailar o qué? no, mire cofranco y oye toda la la ah la 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 ¿Puedo grabar o no? Sí, ¿cómo se llama? De largo. ¿De dónde es, compa? De Durango. ¿Durango? ¿Ya va a ir luego o qué? Apenas vamos llegando. Yo también soy de Durango, de un ranchito que se llama San Marcos Durango. Está chiquito, está como por Miguelados a Zacatecas. ¿De qué parte es usted? De Valor Victoria. Ah, ok. ¿Yo he ido a Victoria también? Sí. ¿Quieres hablar con la morra o qué? Ahorita, primo, ahorita. ¿Ahorita rato? Sí, ahorita. Porque a lo mejor ya no regreso. No, ahorita apenas vamos llegando. ¿Seguro? Sí. Bueno, saludos a todos, Durango, Victoria. ¿A dónde? Sí, Durango. Ahora puede ser. Mira, aquí tenemos un chingo de mujeres, aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Chino, pero me ignoran! ¡Wei, qué pedo! Busco mujeres que quieran bailar. ¡Bien! 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 Ellas no quisieron. Vamos a buscar a alguien más. Hola, amiga. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Maleni. ¿Soltera o con novio? ¡Soltera! No me digas. Sí. ¿Cuánto llevas así? Ah, cinco meses. ¿Cinco meses? ¿Por qué? Ah, pues, se acabó la relación. Oye, es que yo soy bien chismoso. ¿Por qué se terminó la relación? Ah, pues, no, ya no nos llevamos bien, nada más. ¿Y ya lo superaste? En eso ando. No, en eso ando. Te falta un güey. Te falta un güey, ¿verdad? Te falta un güey bien dado. Pero que te trabaje duro, ese hombre. ¿Verdad? ¿Quieres que te ve con uno para que bailes? Más bien. ¿Sí? Más bien. ¿Veres o no? No. ¿Segura? 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 Ah, bueno, ya lo quiso. ¿Y de acá parteres? De Chihuahua. ¿De Chihuahua? Ya. ¿Chihuahua, Chihuahua? Delicia, Chihuahua. Bueno, saludos para allá. Saludos para Delicia. Bueno, cuídate, amiga, eh. Muy guapa, eh. A ver. Le dije que iba a regresar a eso, ya llegué. No, no, ya, ya, ya. ¿Quieres bailar o qué? Sí. ¿Cómo te gustan? Tomados con que bailen. Ey, ellos me van a preguntar que ¿de dónde dejaste el sombrero, güey? No, pues allá en la casa. ¿En la casa? Sí. Bueno, ¿te gustan los hombres o las mujeres? No, las mujeres que pueden. ¿No has visto una con la que quieras bailar, güey? ¿No? ¿Ella? ¿Cuál? ¿Las de negro? Oh, ¿la que está sentada? Sí, ¿la que está allá, no? No me saludaron ahorita, pero vamos a ver qué me dicen. La que está aquí en medio. A ver, llame con cuál. ¿Ella o ella? ¿Ella? A ver si me deja grabarla. ¿Te puedo grabar? ¿Cómo quieras? No bailo. ¿Sí? Sí, no bailo. ¿No bailas? No. Una que baile. Ella dice que no baila. No baila. ¿Quién es? ¿Quién es novio? No. No. ¿Más o menos? Oh, un casi algo. Sí. ¿Te va a regañar o te va a decir algo si bailas? Sí. Ok, no está bien. ¿Cómo se llama tu casi algo? No. No te puedo decir. ¿Ah? No te puedo decir. Ok, no está bien. ¿Ahí cuando sea un oficial? Me dices. Ok. Cuídate. Fuente. Hola, ¿te puedo grabar? ¿Sí? ¿Segura? Sí. ¿Por qué te ríes? Porque estoy nerviosa. ¿Por qué? No sabes. Yo soy buena onda. ¿Cómo te llamas? Salida. ¿Soltera o con novio? Soltera. ¿Soltera? ¿Qué piensas de esta música? Está bien. ¿Segura? Sí, está bien. ¿Sí la bailas o no? Sí. Sí. Tienes bonita sonrisa. Gracias. ¿Quieres bailar con mi amigo? Sí, está bien. Mira, ven. Güey, están de buen tamaño, güey. Hay más o menos. ¿Sí, vieron? Y luego, los dos vinieron como jaripeos. ¿Ella no trae zapatillas? Son amestidas igual como lo que hacen, güey. Tenía un calor también, güey. Preséntate. Gabriel, mucho gusto. María. ¿Bailas o qué? Sí. 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 ¿Lo puedo grabar? Perdón. ¿Lo puedo grabar? ¿Por qué no? ¿Cómo se llama? Antonio. Antonio, mucho gusto. Igualmente. Soltero, casado, divorciado, viudo. Así, así. Así es, de todo. Ay, te amo. ¿De dónde es? Yo soy de Durango. ¿Durango? Hay un chico de raza de Durango aquí, ¿no? Sí. Yo también soy de Durango. Ay, ¿de qué portes? Un ranchito que se llama San Marco. Yo soy de Villete Guerrero. Ay, pues me vendré para acá, acá está toda la raza, ¿verdad? No, pues para acá, ya nos venimos todos para acá. ¿Con quién anda o qué rollo? Ahí es mi carnal, ahí es mi cuñado. ¿Cómo se porta el cuñado? Tiene que portarse bien. ¡A huevo, a huevo! Que sepa, ¿verdad? No, sí, claro. ¿Quiere que lo lleve con alguien para que baile o qué? Perdón. ¿Quiere bailar con alguien? No, yo ahorita sí. ¿Seguro? Sí, gracias. Bueno, un saludito, ¿para qué? Ahí para la raza de Durango, ahí para toda la gente que nos acompaña. ¿A qué se dedica? Yo trabajo en el aceite y también soy músico. Ay, güey. Muchas horas, ¿no? Todo bien. Muchas de ganas. Mucho gusto. Hola, amiga, ya llegué. ¿Cómo te llamas? Hola. Yasmin. Yasmin. ¿Soltera o con novio? Soltera. ¿Segura? Sí. ¿Y quién está sentado aquí, pues? Mi amiga. Ah, ok. ¿Anda bailando? Sí. ¿Y tú ya bailaste? No. No seas mentirosa. ¿Bailaste conmigo? Ah, entonces no digas que no puedes. Ok, ok. Bailamos, ¿para qué les mientes? Sí, ok. Ella, ella es de Chihuahua, es buena onda, soltera y trabajadora. Claro. ¿O no o no? Sí. ¿De dónde son los hombres más guapos? De Chihuahua. ¿De Chihuahua? ¿Te llevamos con uno? Sí. Sí. ¿Ya viste uno que te gusta o no? Ah. No, pues el de negro que está allá al final, a ver si baila. ¿Allá? Allá. Ay, se me hace que ese güey corrió, pero vamos a ver qué nos dice. Bueno, otro, otro. Vamos a intentarlo. Vamos. Aquí. Aquí vamos a ver que no son infieles y que no. Ok. Uno que te conviene, si no, ¿por qué chingado? Ok. ¿Verdad? Sí. Este, sí. ¿Este? Sí. Ah, se está haciendo que el que no, mira. Compadre, ¿lo puedo grabar o no? No. ¿Lo puedo grabar? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Véngase, pues, compadre. ¿Cómo se llama? Luis Lalo Ramírez. ¿De dónde es? De Aguascalientes. ¿Aguascalientes? Sí, ma. ¿De dónde son las mujeres más guapas? ¿De qué estado? De Calvillo, de Aguascalientes y de Durango. Oiga, pues trajo a esta dama que quiere bailar. Con usted, no sé si quiera. ¿Cómo quiera usted, compadre? Oh, Simón. Sí. Es soltero, con novia. Con novia, pero no hay pedo. Oh, ¿en serio? ¿Y no se le enoja? No. ¿Seguro? Compadre, usted es buena onda, ¿eh? Yo busco gente como usted. Que da sinceros. Y a toda madre que bailen y que si tienen novia que digan, no, no, me puedes grabar, pero no puedo bailar. ¿Verdad? Pues que tiene más lo que digan eso, ¿verdad? Usted me queda bien, compadre. Bueno, preséntese. Hola. ¿Nos vemos, don Yasmín? Oye, él tiene novia, pero puede bailar. Ah, ok, nomás que no me vayan a pegar, ¿eh? No, él le dijo que no, es buena onda la novia. Hasta ya me dio permiso a mí también. ¿En de veras? Ah, no te creo. No, pero ¿te animas o qué? Sí, claro. ¿La siguiente canción? Claro. Sí, claro. Déjenme saber qué piensan de Oklahoma City Como pueden ver, hay más parejas que solteros Pero vamos a afrontarle algo a una pareja ¿Los puedo grabar? ¿Con alguien más? ¿Con alguien más? Sí ¿Y no andas acompañada? ¿Cómo? ¿No andas acompañada? Sí, pero puedo ir a bailar con alguien más ¿Segura? Sí ¿Segura, segura? Si le pregunto, me decís que sí Sí, sí Nada más le pregunto Sí ¿Anda con ella? Sí ¿Y la deja bailar? Sí Sin pedo y sin nada No pasa nada Arréngate para acá Lo van a atropellar ¿Cómo se llama? Kevin Bueno, le iba a preguntar soltero casado ¿Pero son novios o qué? Son novios ¿Y cuánto llevan así? Como dos años ¿Tampoco no es celoso usted? No, no pasa nada Porque mira, yo sí tengo mi novia Yo sí soy celoso No me gusta que baile con nadie No pasa nada Es solo un baile nomás Y ya No pasa nada ¿Usted qué ha pensado parejas pues? Que no dejan Pues que no deben ser tan tóxicos, ¿no? Porque, o sea, solo es un baile Y no pasa nada ¿Cree que son inseguros? Sí, yo creo que sí Ah, no me diga cosas pues No es por ofender Hey, saludos ¿Para dónde? Para Guatemala Y pues para Tauac, Lajoma también Cuídese, compad ¿Te voy a llevar con alguien? ¿Puedes ir? Ya me dio permiso que sí De uno guapo que te guste Sí, un guapo Ya estoy Sí, un guapo que sepa bailar ¿Originaria de qué parte? De donde sea la cosa que sepa bailar ¡Yo, tú! ¡Oh, yo, yo! Yo soy de Guatemala ¡Oh, Guatemala! Sí, Guatemala ¿Te conocieron en Guatemala? Sí ¿Y dónde es mejor la vida? ¿En Guatemala o acá? En Guatemala ¿En serio? Sí Vamos a llevarte con uno pues Vamos ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 ¿21? Sí, 21 ¿Bailas con él? ¿O quieres otro? No sé, si él quiere ¿Lo puedo grabar? Sí ¿Cómo se llama? Oscar Oscar, mucho gusto Mexicano Sí De San Luis Te traigo a ella Que quiere bailar Pero el pedo es Que tiene novio Pero ¿Le dan permiso? Sí ¿Quiere bailar con ella O con una soltera? No, con ella también ¡Ay, güey! ¿Originario de qué parte? San Luis, de Río Verde Ah, ok ¿La baila pues o qué? No, pero siéntense bien con ella Oscar Juárez Soy Emily Mucho gusto Una bailadita Sí Ahora pues No, pero siéntense bien con ella ¡Vamos por Dios! ¿Puedo grabar? ¿Cómo te llamas? Ella. ¿Con quién andas? Con mi hija y con mi yerno. ¿Cómo es tu hija? ¿Soltera o con novio? Con esposo. ¿Con esposo? ¿Y quién es soltera? ¿Usted o ella? ¿O ninguna? No, ninguna. ¿No? ¿Ninguna? Oh, es que ando buscando solteros que quieran bailar. No, no le puedo ayudar. ¿De qué parte son? Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua. ¿Están listos para allá, pues? Yo tengo una amiga soltera. ¿Dónde estás? Ando bailando. Pero ahorita viene. Ahí me la saluda. Ándale, pues. ¿Cómo estás? ¿Ese es mi hermano? No, es que yo no tomo. Yo no tomo. Ey, pero por ti me tomé un trago. Para que sepas. Para que sepas. Ay, ¿de qué parte son? De Chihuahua. ¿De Chihuahua? ¿Son de Chihuahua las tres? ¿Qué son o qué? Nada, amigas. Oh, amigas. Ajá. Ando buscando solteras que quieran bailar. Todos queremos bailar. ¿En serio? ¿Te animan o qué? ¿Sí? ¿Quieres bailar? Quiero. ¿Quieres bailar? Oh, que diga ahí así o no. ¿Qué dijo? Que pay. Oh, ¿no habla de español o qué? Oh, oh, ok, ok. Oh, vengas, vengas, ey, vengas. A ver, ¿cómo te llamas? Raquel. ¿Cuánto llevas de soltera? Tres años. ¿Tres años? ¿Ya te sientes preparada para un novio? No. ¿No? ¿Por qué no? No, estoy bien así. Bueno, ¿cómo te gusta? ¿O qué es lo que buscas? Pues no, si es para bailar, lo que sea. ¿Qué piensas de los tíos? ¿De los qué? De los tíos. ¿De los tríos? Pues si a la gente le gusta está bien, que le guste fuerte. ¿Te gustan los mayores? ¿Para que bailes con una bailadita? Sí. Porque jovencitos casi no hay. ¿Ah, no? No, no, está bien. ¿Cuántos años tienes? Si le puedo preguntar. Treinta y cinco. Ok, ok. A ver, deja entrevista a tu amiga. A ver, amiga. ¿Qué es lo que buscas en un hombre? Ay, ¿qué te diré? Aparte de Mandilón. Un hombre fiel. ¿Un hombre fiel? Un hombre fiel. ¿De poco crees que sí haiga? Pues eso espero. Estoy, eso deseo, creo. Ojalá y sí. Bueno, tu amiga me dijo que baila con el que sea, nomás para que baile. ¿Con el que sea? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres a tu esposo o uno para bailar, nomás? No, pues nada más para bailar. ¿Cómo es pues o qué? ¿Tú qué eres? ¿Lo puedo grabar? Claro, amigo. ¿Seguro? ¿Le traigo su cultura estosa? ¿Uno que baile, quiere bailar? ¿Baila? ¿Quiere bailar? Sí, ¿se anima? ¿Cómo se llama, compadre? Manuel. ¿Manuel? ¿Soldero o con novia? No, pues casado, pero... ¡Ah, en serio! ¡Puta madre! Yo quiero estar como usted, compadre. ¿Sabe que me dejen bailar? ¿Cómo ves? ¿Sí puede bailar o no? Sí. ¿Originario de qué parte? De Aguascalientes. Aguascalientes. ¿Qué piensas de las muchachas de Oklahoma? No, no han ni salvo. ¿No? No. ¿Ostedes por qué salió? Para... Para andar al día, para bailar. ¿La mujer no está aquí o está en México? No, ahorita anda allá. ¿O en México? Y no se enoja, ¿si baila, pues? No. Te traigo una que quiere bailar. ¿Te animas a bailar con él? Sí, si él quiere. ¿Le digo que es casado o así la dejo? No, no, es un mero. Como quiera usted. Oye, mira. Él puede bailar. Pero es casado. Casado no. ¿No quieres? ¿Segura? ¿Segura, segura? ¿Quiere otro? Ay, no, pues ella no quiso. No, pues un saludo para donde? Para Boscalientes. Para Boscalientes. Y pues ella se lo perdió, ¿verdad? Sí, sí. Está bailadota. Usted era bailador, era tiktoker y todo, ¿verdad? No, ya está. Sí, sí, sí. Bueno, miren. ¿Lo puedo grabar? Sí. ¿Lo puedo grabar? No. Sí. ¿Sí baila o no? Sí. Sí. Más o menos. ¿Soltero o Colombia? Soltero. Soltero. ¿Usted vino a bailar o ver? A bailar. A huevo. ¿Usted dónde es? De Guanajuato. ¿Dónde? Guanajuato. Guanajuato. Gracias, gracias, gracias. Vamos a continuar con la música. Quiero ver con cuál baila, pero a ver cuál le queda más chaparrito. Espérese. ¿Puedo ver tu estatura? ¿Se lo ven? De Guanajuato, de Guanajuato, de toda República Mexicana, con la gente disponible todos. ¿Van a necesitar zapatillas? No, pues, ¿cómo es? ¿Te animas a bailar con él o quieres tomar más alto? No, está bien. ¿Segura? Sí. Mire, de estas mujeres queremos más seguido, compa. Sí. ¿De dónde es originario? De San Felipe. ¿De San Felipe? ¿Te animas a bailar con ella, pues? Ok, preséntete. Mucho gusto. Pablo. ¿De dónde? No lo escuché. ¿De dónde dijo que era? Guanajuato. ¿De Guanajuato? A ver si le dio el paso, eh. Mira, si no te gusta cómo baila, te consigo otro. Todo, más porque eres buena onda. Neta. Neta. Ok. Seguimos pues. Bueno. La otra mujer ya no quiso bailar, no sé si se agüito porque no quieran los demás, porque yo sé que no lo vieron, pero muchos hombres no quisieron ser grabados, pero pues hay que seguirle, vénganse. ¿Cómo anda viejo? Uno para ella era, ya se fue, ya se fue. No, ya se fue. Corrió. quien es ella en el rango pero que es suya amiga amiga es casado tienen hoy usted es casado de esta parte de durango de los calientes de qué parte de por qué porque qué hago yo hermana para la muchacha que corrió porque el chihuahua chihuahua ahora puede comer en mucho gusto como se llaman francisco como te llaman alejandra solteros bueno díganme no se rían solteros con novia pareja esposos solteros solteros antes no son nada seguro lo pusieron en el frenzo quiero hablar con alguien más o no no hay nadie contigo conmigo yo no ocupado dale a tu hermano a la cámara si quieres ahorita que termine bailamos dale pero quieres bailar con alguien más o no es que no hay me gusta bailar con los tíos con qué con los tíos con él no pues así que chiste ahí están viendo que son con cuál vamos a caminar no hay nadie ya vimos y no hay nadie pero qué tal usted no vos querés seguro 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 a péguese más we bueno de qué parte son de Aguascalientes los dos sí ya se conocieron es mi primo ay nos están confundiendo pero están pensando que ah no pero primos de los buenos por eso no me por eso no agarro pareja es que si quieres que la saquen a bailar we te tienes que ir a otra mesa quieres que la saques tú yo pues sacala es que mi trabajo es conseguirte el amor de tu vida jajaja eres tú we no a poco no te gustan los sugar daddy no quieres uno un sugar daddy sí es uno que tenga dinero que te mande dinero porque le mandas fotos de tus pies no no me entiendo que me manda dinero no más bueno amiga piensala y si quieres un bailador me dicen a ver pues y si no a ti ya ahorita vamos a te debo la bailada te la debo ok ok cuídense pues ellos quién son ella amigas amigas si si bailan o no segura a ver cuál aquella quiere bailar mira ellas dos aquella es la que anda buscando pareja para bailar esta o la de allá si hey usted se parece al de la maquinaria compadre yo parezco un poquito si yo soy de san luis san luis de aguascalientes y donde se conocieron aquí en oklahoma aquí en oklahoma yo vengo de dalas oh de dalas usted de allá yo ahí vivía en dalas por 6 años y luego me vine para acá es mejor la vida en oklahoma o en dalas a mí me gustaba más aquí pero ya se llenó mucho tráfico mucha gente pero yo cuando llegué estaba muy despoblado pero ya mucho tráfico por eso me gustó aquí y aquí me quedé me robaron yo los miro muy enamorados eh estamos enamorados fue los 19 años eh hey que fue lo que te gustó más eh lo que rollo todo todo mierga wey yo que era así una wey neta neta ya no nos separamos ya ya que nos quedamos ay de aquí de aquí somos a ver dígame cuál quería ella ella quería bailar anda buscando a alguien ok cuídense no se llama tu programa no es programa entonces no te creas carlos esquivel no no solo quiero saber cómo se llama el programa para mi otro es que mi programa se llama carlos esquivel ah ok no es 12 corazones se llama carlos esquivel tu amiga baila porque me cuelgan a ti te cuelgan mi esposo oh está casada si pero ella está en canadá y por qué no se lo trajo porque él tenía otras cosas que hacer bueno a ver si ella baila hola 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 si bailas o no con un viejito es lo que hay eh es lo que hay no que no puro jovencito en serio no yo no quiero jovencito no te gusta sentirte joven no bueno quisiera ayudarte a conseguir una pareja para que bailes te animas o no pero un viejito ya si no hay pues ni modo no que diga que no pues él se fregó ok te animas o no si entiendes como te llamas marielena de donde eres aguas calientes ok vente para acá venga si quieres si el primero te dice que no yo bailo contigo ok está bien si o no ah pero usted dijo que no le gustaban los jovencitos ya ve está mintiendo usted me dijo que no le gustaban los jovencitos no usted no baila conmigo oh sí ay porque conmigo sí porque sí porque porque tú estás diciendo que sí ok a ver vamos a caminar pues a ver cuál te gusta ya te tengo uno pero a ver si no corre a ver si me deja que lo grabe no está muy jovencitos no no tú no sabes cuál te voy a dar espérate déjate lo presento primero si es que quiere que lo grabe si ven que no lo grabo es porque nos dijo que no ok a ver miren ay ay yo no le pregunte corrió él corrió ay pero no le pregunte así que no cuenta vamos a llevarte con otro ay no que vergüenza ay ay tú no te agüites yo voy a bailar contigo y te dice que no es que los que corren es porque son infieles o no quieren que los grabe no porque van a decir a esa viejita ah vas a bailar conmigo si te dicen que no te agüita o no no ok pues a ver ay mi ilusión ay compadre cómo anda bien bien y usted iba a grabar a su compa pero se está haciendo el que están sacando a bailar pero ya le dijeron que no qué pasó qué onda cómo andamos por qué por qué corre no quiso venir la amiga pero por qué corrió por qué corrió usted no sé no sé no sé ah usted sabe que venía usted sabe que venía usted sabe que venía compadre mira eh cómo se llaman ustedes el programa ustedes 12 corazones 12 corazones 12 corazones mira 12 corazones aquí en la web está ahí 12 están presentes no quiere bailar ah sí bailó si baila con todos y todas sí con está bonita las morras están todos ok porque tenía una señora que quiera bailar con usted a ver dámela ¿te anima o no? sí se va verga güey usted es una verga venga mira él baila contigo ¿te animas o no? sí bueno mira venga para acá ¿de dónde dijo que era originario? yo soy del estado de Morelos de México ¿totero o con novia? ah nací en Atlanta, Georgia ok bueno ¿baila con ella o qué? Simón ella él está jovencito pero él sí baila ¿te anima o qué? sí usted vio que el otro no quiso ok vámonos a bailar vámonos arre caballo vámonos a bailar no 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 y no 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 Música Hey ya te vieron eh, ya te vieron que le dijiste que no Es que le dije que no porque estaba muy mayor para mi Oh, ¿te gustan jovencitos? No, me gustan los de mi edad ¿Cuántos años tienes? ¿De cuántos me veo? No tienes X Unos 23 24 ¿De dónde eres? De Aguascalientes ¿Y soltera? Sí ¿Y buscando? A mí que me busquen Yo no busco, me buscan a mí Oh, entonces ¿No quieres que te lleve con alguien? No, si me puedes llevar con alguien Ok, ¿y no has visto uno guapo más o menos que te guste? Sí, sí, mire uno Oh, sí, ¿dónde? Sí, aquí al ladito de mí, a la izquierda ¿El de la gorrita? Ok, sí, 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 aquí tiene como amarillo la gorrita Ok, a ver si me deja grabarlo, ok Ok, ok Ey, ¿lo puedo grabar? Nomás me tapa la cara Claro, no, no Dígame que no, que sí, porque no voy a poder Ok ¿Cómo haces para que baile, como usted quiera? No, sí, está bien ¿Se anima? Sí ¿Es todo como venga? Mire, ella quiere bailar con usted ¿Se anima o qué? Sí, ahorita ¿Cómo se llama? Héctor Héctor ¿Sotero o con novia? Sotero ¿Sotero? Ah, sí A ver, preséntese con ella bien Mucho gusto, mira Mucho gusto ¿Cuántos años tiene? 19 ¿19? ¿Una bailadita? Ella tiene 24 Y es de Ocas Calientes, ¿sí, verdad? Sí, sí, sí ¿Baila en la siguiente canción? Sí Sí ¿Seguro, compa? Como que la está pensando mucho, ¿verdad? Mira ¿Baila de todo? Sí No sé muy bien, pero te amo Ok, venga, te puedes Venga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un saludo para el grupo norteño de Ojinaga. Tocan chido, tocan unas rolas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, ya llegué. hola mucho gusto es tu mamá si le deja tener novio no 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 me deja tener no usted a ella porque no te lo trajiste porque es bueno y es celoso y no te deja bailar con otros no su mamá si puede o no puede usted quiere bailar o no puede o no quiere segura 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 un saludo para donde un saludito para donde para matamoros bueno cuídese hola cómo estás con quién andas hola hola dónde está tu hija se fue al baño al baño y quién es quién es soltero usted o su hija no se trajo el esposo no le gusta el baile ah sí pero se tuvo que quedar en casa pero aquí puede bailar usted o no en serio contigo yo bailo con usted cuando termine de grabar y todo pero ahorita no puede bailar con alguien más si segura si no se enoja a su esposo no ah no cómo se llama su esposo Ubaldo ¿cómo? Ubaldo ¿y de dónde son? de Kansas ¿de Kansas? ¿y dónde se conocieron? ¿allá o...? así allá bueno pues la llevamos con alguien o qué sí ¿qué crees que le digan? ¿que no? ah no si le dicen que no yo bailo con usted ándale pues está bien vengase hey uno que baile uno que baile y que le gusten mujeres busca uno que baile y que le gusten mujeres sí no le gusta no te gusta güey quiere bailar ahorita primo ahorita pero conmigo no no yo bailo contigo ándale pues ¿te animas o no? sí sí pero soy tu tipo o no? hey no me mientas por favor no pues sí no por cierto no me mientas por favor yo soy tu tipo yo bailo contigo yo también ¿de dónde eres dijiste? de Houston de Kansas pero originaria del D.E.P. del D.E.P. porque vamos a ver cómo bailar dale con los sueños con el grado en el mar quiero mi amor con la cara con los sueños mis cambios que dan quiero vivir mi madera como se llama Ismael soltero no habla de su señor no habla de su señor quiere bailar sí pero es soltero o no? no no novia esposa casi algo ¿cómo entonces? no habla de su señor ¿tienes novia esposa? nada oh es soltero pues oh y puede bailar ¿cómo le gusta? este no habla de su señor ¿cómo? no habla de su señor oh I know I know English bro yeah ok yeah I was asking if you were single yeah I'm single you're single? it's because the girl I was dancing with earlier is my friend ok wow what's your type? esta torta ¿huh? any as long as they know how to dance you know how to dance? yeah yeah how come you don't have your hat? I don't like wearing hats you don't wear hats? no ok pues él no habla bien de español pero dice que no se pone sombrero vamos a llevarlo con alguien para que baile usted dice que usamos el weekend act yeah whichever one you want mil dólares ¿cómo? mi sombrero te vale más de mil dólares a ver enséñalo por la cámara ¿de dónde son estos sombreros? es de tierra caliente ¿no? sí lo metes a la bolsa ¿usted es de allá? sí yo soy de allá ay pero ¿qué está haciendo con eso? ¿cuándo? ¿qué está haciendo con eso? pues nada no voy a decir yo digo se lo cambio o lo quería presumir no no yo digo se lo cambio usted o me lo da se lo cambio ¿me lo cambia? sí ¿cómo está eso? o ¿quiere este usted? cambio ¿usted quiere este? para que se lo lleve si lo hago en un video o este a ver póngalo sí es mi primera vez poniendo un de tierra caliente así va así va así va sí me lo quedo ¿qué pedo? ¿me lo quedo? ¿me lo quedo? no, como usted quiera es de usted agárrenlo agárrenlo es de usted ¿no lo quiere? no, no, no es eso ¿me lo quedo yo? no, no, no es usted ¿cuánto vale? vale como 17 mil pesos al comero que le di ¿17 mil pesos? son mil dólares es poquito mil dólares ¿pero no lo quiere? ¿seguro? muchas gracias muchas gracias un saludo ¿para dónde? para Totolte y para toda la región de Telolóapan ¿dónde lo agarró? ¿en cuál tienda? la Pehuala de la Pehuala ok pues gracias compadre tierra caliente cuídese ¿dónde ganó su hija? ¿bailas con ella? ¿te puedo grabar? sí ¿cómo te llamas? me llamo Ruth Ruth sí ¿soltera? ¿con novio? ¿soltera? ¿soltera? sí ¿y te dejan tener novio? sí no me pegas ¿no te pegan? no él quiere novia pues a ver ¿qué pasa? nada te creas una bailadita sí 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 a ver ¿verdad? dile como hey hey tell her your name it's my own I'm Ruth she knows English bueno racita eso concluyó el episodio 57 en Oklahoma City espero lo hayan disfrutado si lo disfrutaron no se se olvide regalarme un saludo dejarme un like, un comentario y apoyar a este canal si quieren seguir viendo mucho más de esto el siguiente capítulo nos veremos en Stampay Nightclub en Aurora Colorado después de eso nos vemos en Greeley Colorado en un jaripeo mega jaripeo después de eso nos vemos en Houston Texas en Memphis Tennessee después en Louisiana para sólo nombrar fechas confirmadas y lugares confirmados donde nos veremos muy pronto así que nos vemos muy pronto raza y puro schwa ¡Gracias!